Gracias señor presidente, muy amable, muy buenos días, tardes ya compañeros y bueno agradeciendo una vez más el apoyo que nos den a la difusión de este tipo de notas que efectivamente como lo señala el señor presidente municipal vienen a contar la parte buena de la ciudad, la parte que resume el esfuerzo de todos incluidos los compañeros de educación que estaban aquí en ese momento y los compañeros de la parte ambiental porque todo esto integra el proyecto de competitividad que se generó una de las razones importantes por la que se dejó para el final este tema es porque se debe reflexionar con mucha conciencia los resultados de esta evaluación durante la administración he sido muy reiterativo en que vamos por buen camino que tenemos rumbo, que la ciudad tiene un proyecto y que se ha avanzado en él sé que con frecuencia este tipo de comentarios entre los medios puedan sonar muy positivos, muy optimistas pero cuando se tiene un programa, un plan municipal de desarrollo en el eje rector 5 del plan municipal de desarrollo donde se estableció como estrategia alcanzar, entrar a las 10 ciudades más competitivas y que después de dos años de acciones logramos nosotros estar calificados en esto creo que es un éxito de todos a mi secretaría exclusivamente nos toca el mérito de haber acumulado la información de haber estimulado, de haber gestionado pero es el resultado de todos es el resultado de las organizaciones empresariales de la actitud de las organizaciones empresariales es el resultado también de la disposición de la parte laboral del municipio los trabajadores de los tres niveles de gobierno y del nivel académico y incluimos un quinto nivel que desafortunadamente en febrero del año pasado no se pudo concretar que era la participación de los medios en febrero del año pasado, ¿se acuerda Presidente? lamentablemente fue una fecha fatídica que no nos permitió trabajar con ustedes en el proceso de la integración de este proyecto de competitividad por estas razones hoy les quiero comentar que la semana pasada estuve en la Ciudad de México fui convocado por el Instituto Mexicano para la Competitividad un organismo privado que está financiado por las 50 empresas más ricas del país hablaría de Banorte, hablo de Grupo Carso, Telmex, por supuesto, Cemex y algunas otras empresas de esa dimensión que integraron este instituto para poder evaluar a través de ciertos factores los niveles de competitividad que tenían las ciudades si me ayudan en la siguiente presentación no más para definir que la competitividad es la capacidad que cuenta o contará un municipio, en este caso el de Reynosa para atraer y retener, que fue el caso exclusivamente en 2009 durante la crisis mundial inversiones directas, productivas nacionales y extranjeras así como la producción, atracción y retención del talento quiero decirles que no es el primer reconocimiento que tiene Reynosa en este sentido son reconocimientos que de alguna manera han sido ahogados por la situación de los problemas de seguridad que se presentaron en esta campaña para combatir la delincuencia pero en marzo de este año a Reynosa se le entregó un reconocimiento a nivel internacional por la Cámara de Comercio de México-Estados Unidos en la ciudad de Washington por haber sido la ciudad que presentó y desarrolló en el 2009 las prácticas comerciales más innovadoras para poder sostener la crisis que se abecinó entonces este segundo documento que es el del INCO viene a reforzar un reconocimiento internacional como fue el que nos otorgó la Cámara de Comercio México-Estados Unidos la generación de la presentación a continuación la van a ver ustedes en síntesis es que el modelo INCO este Instituto Mexicano de la Competitividad en el 2007 evaluó 10 factores que integraban 122 variables en 71 zonas urbanas que incluían 332 municipios de los cuales la zona conurbada de Reynosa-Río Bravo que así es como nos han estado evaluando ocupó el lugar 12 el CIDE nos tenía en el lugar 13 pero para el INCO ahora en su evaluación que desarrolló del 2007 al 2008 2009 y presentó inicios del 2010 nuevamente con 10 factores 111 variables donde incluyó 86 ciudades conurbadas Reynosa por dar un dato estadístico general quedó dentro de las 10 ciudades más competitivas un éxito en la coordinación de esto fue haber alineado la agenda de Reynosa con la agenda del Estado la agenda del Estado también trabajó muy fuerte en este sentido y desarrolló cuatro áreas importantes que era el área de la infraestructura el área de buen gobierno el área del ambiente para hacer negocios y finalmente la del capital humano que es una innovación que incorpora Reynosa y el Estado de Tamaulipas a este sistema de evaluación con estos cuatro sectores a continuación es una síntesis muy breve de cómo en algunos ejes rectores como por ejemplo en la infraestructura para el desarrollo se pudo haber calificado nuestra ciudad con grandes avances Gracias Gracias Gracias